Ah, la madre, güey, a ver si no sale porno este pedo. ¿Cuál es la última cosa que te escuchaste? Es muy fácil localizarme, lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow y bueno, nos vemos al rato. Esa madre es el detector de la pinche mirada, entonces lo que hace es que te detecta hacia dónde va tu mirada, que es lo primero que estás viendo en el stream. ¿Cuál es la última cosa que te escuchaste? ¿Qué pedo? ¿Qué esa actitud, güey? Si no hubiera contacto, pues no tendría ninguna responsabilidad. Y pues este sujeto acaba de chocar la moto que acaban de chocar, pues ya vieron ustedes. Ahora el sujeto se acaba de... Después de causarle daños, sí, ya sabemos quién va a pagar los daños de la... Está... Está con madre, güey, porque es asesinado. Pues este... Pues no hubo contacto, quién sabe qué lo va a pegar. Y ahí se llega a don pendejo. Ah, ya saben. Acá va a llegar la persona amable que va a venir a pagar la pinche moto. Acá van de chocar, pues ya vieron ustedes. Voy a hacer... Vecinos, desaciertos del domingo. Voy a hacer fiesta mexicana. Nada más quiero que me echen a la patrulla y van a ver, ¿eh? Va a haber dergados. Vecinos, desaciertos del domingo. Qué pedo. ¡Ah, hala! Qué pedo, güey. A ver. El Mario TQ. Voy a poner su cámara, güey. Y no movió el plato, güey. ¡Hala, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No lo había visto de frente! ¡Me marca copy, me marca copy! Así. Ahora sí. ¡Esto es, güey! ¡Miren, pues, las pendejadas que hace el Minecraft! ¡Ese güey está de la verga! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡A la madre, güey! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Tuo, güey, era el cumpleaños. O sea, ¿está bueno? ¿Ese llama? Tuo, güey, era el cumpleaños. O sea, ¿está bueno? Pero faltaron mi vino, po. ¡Iván! ¡Ah, verga! ¡No, güey! Tuo, güey, era el cumpleaños. ¡Qué pedo! ¡Está bueno! Pero faltaron mi vino, po. ¡Iván! Ok. ¡Ese sí me dio risa, güey! ¡Ese sí me dio risa! ¡No, güey! ¡You take a clip! ¡I'm gaming here the real shit! ¡Show your face! ¡Show your fucking face! ¡This is the real shit! ¡What is that for the gang! ¡Look, this is the good shit! ¡Ah, I'm theerteutschlager! ¡Felgan, my nickname is theertottschlager! ¡Y tell them! So they can add me, ¡We can play the game! ¡It's not back in the world! ¡This is the good shit! ¡No, no, no, no! ¡Bruzla...! ¡Bruzla! No, no, no. A la verga, se puede ser cagado ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ay, señora! ¡¿Dónde se haces? ¡Ay, señora! ¡No, no, manche! ¿Dónde vamos? No, ya está. ¿Dónde vamos, poigas? ¿Cómo por otra, señora? Ya no me he... ¡Señorita cantada por Donald Trump! ¡Ah, la verdad! ¡Qué pena! Ah, esta sí la había visto. ¿Esta madre será real o será actuadora? ¡Sí! ¡Ah, jajajajaja! ¡No, no! ¡A la verga! ¡Y es manchado! ¡No! 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 iban a mostrar la pinche pelea contra el ganso güey, o el pato, no sé qué sea. No, güey. Ah, madre, emputiza a correrlo de su lado, qué pedo. Ah, no mames. Ya me he visto, el este, yo no lo había visto, eh. Víctor Pilar, gracias por los baloncillos. La hija estaba preocupada, acá estoy llorando. Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. No, esa mujer está sufriendo, güey, una conmoción. Es viejísimo, nada más, bueno, pues sí, es Last of Us 1. Chau. 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 Chau.